Envigado trabaja para mejorar la situación de salud de los ciudadanos y la administración municipal ha logrado disminuir el indicador de maternidad para mujeres entre 15 y 19 años en un 1.3%. Además, disminuimos la tasa de mortalidad por cada mil niños menores de 5 años al 0,4 y redujimos la tasa de mortalidad infantil por cada mil niños nacidos vivos en un 4,9. Envigado, en los últimos 10 años ha presentado la tasa de mortalidad infantil más baja del país. Esto gracias a todo un programa de gobierno, educación, bienestar, salud, prestación de servicios a través de nuestros hospitales, todos los programas de bienestar. Cuando hablamos de la tasa de mortalidad infantil más baja del país, es gracias a ustedes, a todos los envigadeños que se procuran por unas familias en orden, el respeto por la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!